¡Suscríbete al canal! Tengo polvo por todo el escritorio, madre mía. Vale, lo que vamos a hacer... Vale, ahora me acuerdo. Estoy procesando, ¿eh? Tranquilidad. ¡Dame tiempo! Vale, ¿de objetos? Vale, iba a decir, tengo más. Bueno, voy a poner las monedas. Voy a poner esto. ¿Aquí? ¡Ah! ¿Puedes rellenar esta ranura? ¡Ah! Un 50% más de... ¡Uh! Me interesa. Solo por el... Perfecto. Amuleto. ¡Ah! Tiene otro amuleto. ¡Ah! Para el aspecto. ¡Ve! Vamos a poner este. ¿Y qué hace con esto? Pero si no ha cambiado nada. ¡Meh! Lo mismo, ¿no? Pero... Vale. ¡Ah! Vale. Que se quedan perpetuos. ¡Ah! Pero cambia... ¡Ah! Vale. Porque aparece ahí. ¿Veis eso? ¡Tieso que aparece aquí! ¿Dónde está el cursor, vale? ¿Veis eso? Que se mueve todo el rato. Eso es el... Es una mierda, pero... No sé. Da igual. Eh... Creo que he visto uno lila. ¡Uh! Tiene mejor. Dale, dale. Ojo, pero... Ahora sale el arma, tío. Es que no... No se ve nada. Aparece aquí. Míralo. Mango, pero no tengo... Vale. Eh... Vale. Lo que quería hacer... Era... Esto es... Vuelve con Mo. Pero ya hice esto, ¿no? O no se me guardó. ¡Ah! Vale. Este debe ser el chico. El... Tuvimos que sacrificar al... Al perro. Porque aquí... Los niñatos... No habrá nadie. Vale. No hay nadie porque está en una misión que ya... Hecho. Pues los niñatos quisieron... Cazar al perro. Y el perro le salvó la vida. Y claro. Acabó muy mal herido. Entonces tuve que sacrificarlo. Y quise matar más a los niños que a otra cosa. Pero bueno. El perro ya no está. Ah, pero si esto ya lo hice. Dije, mientos. Dije, mientes. Ahora ha aparecido el perro. Esto ya lo hicimos. Ha bugueado, eh. Tobin. No podemos hacer. No, no. No seguimos. No te... Ay, tío. ¿En serio voy a tener que hacer... No, evitar que el perro siga sufriendo. Ya lo dije. No. Claro. Pero esto ya lo hicimos. No entiendo por qué... Por Dios. Si es que hasta no hay nada. Porque lo cogí todo. ¿Qué ha pasado? Eso también lo cogí. Porque se ha bugueado de esta manera. Qué narices. Hasta hice una misión secundaria, ¿no? Bueno, por lo menos me llevo esto de gratis, pero... No entiendo. Uh. No he entendido. No, ahora no. Ahora sí que me he perdido completamente. Un minuto. Pero si ya lo hice. No entiendo. Si es que hasta dije... Quería hacer esta. Pero no entiendo. Ahora me he perdido porque se ha... Se ha roto de esta manera el tema de... No sé. Contenedor de inhibidores. Detectado. Pero si estos son... De los míos. No, no. Ahora me he quedado así porque digo... Pero qué narices. Pero sí. ¿Qué pasa si ya? A un monstruo. Ah, vale. O sea, tienes a un monstruo tocho aquí y consigues a lo mejor algo especial. Y cosas... Joder, si está todo preparado para eso. ¿Qué pasa si está todo? Vale, entonces lo que... No sé, me... Me he perdido bastante, sinceramente. Me acabo de quedar flipando, digo. ¿Pero qué narices? Ahora tendremos una conversación con ella. Que los niños... Bueno, ella le habla fatal al pobre chaval del perro. En vez de decirle la verdad y asumir... Dice... Deja a mis hijos, no sé cuánto. Y tú... Pero... ¿De qué vas, señora? Nada, bla, 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 bla. Toby murió salvando a... Dije esto, vale. Entonces desaparece, me quedo con este y me voy. Y ya está. No sé. Vale, encuentro el proveedor desaparecido. Quería hacer este porque te dan un... Te dan un par de recursos y después iremos al... Al túnel. Porque esa es la historia principal. Pero quería hacer este antes de salir. Sobre todo para investigar un poco esa zona. Más que otra cosa. Tendría que ir por arriba. Perdón. Vale. ¿Voy a tener que volver por la noche? No quiero volver por la noche. Ahora se nota un huevo. Está petado de cosas. Y está aquí dentro. Dale, un minuto. Vale, un minuto. Me hace mucha gracia que haya peña por aquí y... Están todos los zombies aquí. Quería esto. Parece que hace una foto. Desbloquea el punto de viaje rápido. ¿Qué dices? Ahora hay viaje rápido. Me he quedado loca. Bueno, me estoy quedando loquísimo. Esa zona segura. Es que esa zona no la habíamos mirado para nada. Ahí. Esa es una zona oscura. Ah, mira. Escondite del corredor nocturno. No, perfecto. Ahí. No. Eh... Pues estoy intercambio. ¿Qué dices? No, es para arriba. Ahora, ahora, ahora. No. Ahí, ahí. Vale. Ah, pero hay otra cosa. Bueno, igual. Eh... Ni... Vale. Entonces, ¿dónde está el puesto del corredor? O sea, que esto son zonas de viaje rápido. Ah, pero no los podemos... Eleva la concentración, pero no podemos... Está bloqueado, o sea, que... Vale, un minuto. Eh... ¿Esto qué es? Encuentro. Ah, no. Claro, pero está petado de infectados esto por dentro. No? ¿No? No. No. Puedo entrar Tranquilamente Madre mía Lo hago sobre todo porque veo que no hay mucha gente Bueno, muchos zombies Sobre todo Y fuera tampoco hay Jope, pero si están aquí No entiendo nada, hay veces que te pillan enseguida Estaban al lado, literalmente Pero literalmente estaban al lado Madre mía, lo que quita Lo que quita, hermano Además me viene bien matar zombies también Porque tengo que conseguir las chapas estas de zombies Tengo suficiente De sobra Mira, el tofe infectado raro Y puedes entrar y sin pelear Porque No es que te pillen enseguida Bueno, te pillan casi Ni siquiera matándolos al lado Podrías entrar por aquí todo Tú imagínate Esto ya no me mola tanto Me da mucha grima No, pero baja No, pero baja Que necesito bajar Ahí Vale Vale Un infectado ahí ¿Hay más? Un par más Pero bueno Ah, espera Voy a probar A ver A ver Cómo va el tema de la moneda Pero te ven El problema es que te ven No sirve de nada ¿Ves? Te ven O sea No sirve de nada El tema de Por alguna extraña razón Creo que la programación Está un poco rota Porque ahora se queda bugueado Te siguen viendo Da igual lo que haga Ya se ha quedado pillado Eso por ejemplo No está nada bien Y frustra mucho Porque algo que tendría que ser sigiloso Porque se supone que hay Malditos zombies No No es sigiloso Puedo explorar medianamente tranquila Porque Al ser Lo bueno de esto Hay un ¿Por qué hay? ¿Por qué recupero aquí? No he entendido Porque en esta habitación en concreto Puedo recuperarme Que a veces el juego se buguea un poco raro Porque no es que se buguee Muy literalmente Sino que No es que no es que no es que no es No es que no es que no es No es que no hay nada No es que no hay nada Pero si no hay nada Y a lo mejor hay algo O al revés O hay algo Y después no hay nada Sigo pensando que en el hospital Cuando entré en una de las puertas No No sabría bien Que se quedó pillado Ahí sí que se quedó pillado De verdad ¿Qué coño? Ay Qué susto me he dado Tío Estoy rotísima ya Qué susto Cuando he matado al otro zombi Me ha oído Me entra alguien por la ventana Puedes saltarte todo esto O sea Yo me estoy haciendo más De lo que debería Bueno Me va bien Por lo menos recojo cosas Pero soy un poco perdida Porque Tengo que encontrar El proveedor desaparecido Está en esta casa Pero no lo encuentro por ningún Estará en la primera planta Con más zombies muertos ahí Misma habitación Para nada Copiada De la de arriba Con mismos arbarios Las mismas manchas Me han variado Por lo menos una no está Ni rota Ni nada Perfecto ¿No? No he entendido nada No está en este edificio Encuentra el proveedor Pero no está en este edificio O tengo que saltar a otro Ah espera Ha habido una de las plantas Ahora Ahora Me acabo de dar cuenta Vale Una de las plantas Que creo que ha sido La habitación esta Vale He hecho una Una pequeña No cagada Vale Había las huellas Y lo he pasado Y he pasado Completamente De las huellas Los ruiditos Para cagarte Pero no hay nada Vale Espera un momento No había huellas Por aquí Aquí no había huellas Me estoy flipando Aquí Es hacia arriba Puede ser que sea Un poco más Hacia arriba No sé Ahora Ahora sí que me he perdido Esto tenía que ser fácil Está en este edificio Está en este edificio Ahora ¿Dónde está exactamente? Ahora ya me he perdido Área de acceso de misión Es que ¿Veis a lo que me refiero Con que se buguea? Estaban las huellas Ahora ya no están las huellas Y claro Yo ¿Dónde sé? ¿Dónde coño está este tío? ¿Dónde coño está este tío? Porque si no Pero está en el otro lado No entiendo nada ¿Eh? No entiendo nada No lo entiendo No sé si está Joder macho En serio Que esto era Entrar, buscarlo y salir A ver A ver Un minuto Un minuto Encuentro Dentro de la Pero es un Pixel que me pone Dentro del área No entiendo nada Por ejemplo Ahí hay otra ventana Vale Vamos a hacer una cosa Sí, sí Me sigues poniendo Que es ahí Pero no es ahí No te caigas Del todo Ahí No, aquí es Donde he entrado Antes Hay una ventana En específico Que es en la parte De atrás De las escaleras Que está abierta Pero no sé Exactamente Donde está Y me hace gracia Cuando Sales y entras El El tema de los De eso Pues Como que te asusta Pero no es nada Joder Tío Estaba aquí Las huellas Las he perdido Porque me he despistado Y ya está Ya la he cagado Y así Voy a la escalera Está en este lado O sea Está Uno hacia arriba Está aquí Y es ese Pero Uno más Pero ya es el tejado No entiendo nada Me he perdido Completamente A ver Minuto Vale Ya está Literalmente No está Dentro Está Para arriba Perfecto Perfecto Encuentra una forma Ahora me dejarás O sea Y las huellas De entonces De De ahí abajo Ahora supongo Que se habrá abierto Algo Que me permita El poder Entrar Perfecto Claro Ahora sí ¿No? Perfecto Mirad Cuando he dicho Busca una manera Digo No me lo puedo creer No sé No será eso Pues evidentemente Hola Pues estamos Muertos Pues está ahí Pero de gracia humana Sí, tío No se supone No se supone que lo era Pero se te ha acabado la suerte Colega Sigo sin saber nada De nada Me manda Dodger ¿Dodger? ¿Qué? Ah Me dijo que te dijera Sayonara ¿Te vale? Vale Mierda Tendrías que haber empezado Por ahí Dodger pregunta Por el pedido Ya imagino ¿Ves esto? Tengo la pierna rota Por eso no tengo El encargo de Dodger ¿Necesitas ayuda? Nah 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 Contenedores del S.A.I. Según el rumor Que le llevó a Dodger Había una instalación militar Que montaron aquí En los primeros días del brote Y donde está el ejército Suele haber Gran cantidad de suministros ¿Qué clase de suministros? La verdad ni idea Pero normalmente Cosas interesantes De antes del brote El ejército Solo contaba con lo mejor Medicinas Bebida De todo Los inhibidores No me extraña Que Dodger tenga tanto interés En esta entrega Sí Tengo Coge estos petardos E inténtalo ¿Vale? Se ha oído desde el fondo Dejadme ir Tengo una familia Pero yo no estoy Para carreras Literalmente Pero que trabaja Háblame de la base ¿Qué te pasó en la pierna? Sí Ha aparecido Vale Busca la entrada militar No tendrá pérdida No será fácil Perfecto No me interesa nada más Básicamente Básicamente Como siempre Una misión nocturna Tío Estaba aquí Literalmente Aquí No dentro No dentro No, no Arriba Ay, Dios Claro Y el tío lo tiene bien Porque te crees Que es por dentro Madre mía Uh, y eso Como más negro ¿No? Por Dios Vale No lo vamos a hacer Porque he visto Lo he visto Me interesa Esta Esta sí En un momento Pasar Así rapidillo Para Para activarlo Eso sí me interesa Uy, hola No llegas ni de coña ¿Llegas? Bueno Sí, llegas No sé cómo Pero has llegado Bueno, pues eso Es que ¿Cómo me lo como, tío? O sea Doy mil vueltas Doy mil vueltas Y el tío No está dentro Está arriba Y tú Nada Tú vas a perder Más el tiempo Coño Ni un Ni no ni Ya me imagino Uh Lo conseguí Uh What Qué narices Qué está pasando Porque hay una bañera Repara el generador Ah Perfecto ¿Quién dispara? No tengo ni idea Esto es una pedazo de mierda Lo digo en serio Aquí te matan fijo O sea No sé quién disparaba ¿Convoy? No sé dónde está el convoy Evidentemente Esto es algo Antena de electricidad Ahí Ah Escondite Ah Otro Perfecto Ya decía yo que tenías Pocos sitios Para esconderte O sea Para descansar Y tal Pero yo no cuestionaba Estos ¿Para qué? ¿Aquí? Ahí Evidentemente Vale ¿Dónde está el convoy? Ah Está ahí Vale Pues voy a dormir Quiero Quiero mirar una cosa Y si no me interesa Pues de día Y vamos al túnel Y seguiremos con la historia principal Abriremos la nueva zona Es que estás demasiado expuesto Considero ¿Eh? Uy Casi me mato Pero esta no es la zona Que yo quería Ver Ay Oh 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 Vale Hay muchísima de menos Peña Pero puede ser más Vale 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 No relax Voy a ir al túnel Seguiremos Pasaremos el El túnel Que ya Buena Mierda es esa Porque Que pereza Lo único malo del convoy Es que hay mucha gente Ya está ¿Eh? Vale Para allá no Para allá tampoco Para acá Y estará muy bien Porque por aquí Si 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 estos son las vías rápidas Aquí tengo una vía rápida Supongo que por aquí También habrá otra Pero vale No Voy para allá Y Voy tirando Te juro que hubiese Tendrían que ponerle Haberle puesto alguna musiquita O algo Porque Tengo el modo streaming Para que no me salte copy Pero Tío Podían haberle puesto Una música así Ambiental O lo que sea Porque macho Se oye Muy vacío O sea No es que le hayan puesto Una música de mierda En general No es que no la han puesto O sea Una musiquita Así La La del juego Modificada Para que Arriesgarme A esto Si Puedo pasar por ahí Las zonas sombrías Son casi iguales Todas Uy mira Perfecto Me hacía falta Y el arma dorada Está súper rota Desde que Para el Ay La 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 Ay Cuando le he subido el nivel Se ha notado un montón Pero un montón 30 Espérate Porque alguna No valdrá ni pana Tendría que vender alguna Eso sí 20 Fuera 27 20 Fuera 26 A veces se bogea Porque ahora me aparece El arma Y ahora Da igual Podría Tirar esta Sí Cojo esta Perfecta Me he cogido Sí Eh Vaya Soy Tartan Ya me imaginaba Lo que es Lo que es una pasada Es la mejora O sea La mejora Solo de De lo de Cansancio La estamina Ya ni me preocupa ¿En serio? No puedo Qué raro Está muy lejos Ni un Después pulsas círculo Y no te rompes las piernas Tiene algo sentido Ninguno Pero me vale Oh Cetitas Cetitas Ah La polvera No te pican Ni nada Las abejitas Sí Toma Nuestra miel Ah Nuestra dulce Y querida miel Nos morimos Por ella Pero tú Cógelas Con todo tu descaro Y morro Que tienes Eh ¿Qué puede pasar? Esta Estas mierdas No funcionan Para nada O sea Te permiten Entrar en las zonas Oscuras Pero Yo prefiero Entrar por debajo La verdad Yo la verdad Es que prefiero No entrar Me da mucho miedo Y a veces Tardo Más de lo que Debería Por el simple hecho De Tener terror Que ahora Lo voy a pasar Súper guay ¿Sabes? El túnel oscuro En el que Evidentemente Va a pasar algo Que voy a tener Que huir O pasar algo En el que me tengas Que esconder Hola A ver si corro Ah Patitas Para que las tengo Toma Palizote Palizote Voy a buscar Olor robot Pero si no hay nada Palizote Mola un montón Esto Que los NPCs Puedan Lo Peleen Y defiendan La zona Mola Porque si te va Seguiendo una horda O lo que sea Bueno horda Uh la luz Siguen aquí Con esta señora Madre de Dios Copé Coño ¿Dónde está? No No quiere Levantarse La La pedazo De petarda Porque no se fía De ellos Tengo Un problema ¿Dónde está La base? A ver Un minuto La base ¿Dónde está? Es que para entrar en el túnel Tienes que entrar en la base Vale Voy a entrar Voy a entrar Primero en la cama Porque si no Pues ya ¿no? Es eso Os lo juro Es que soy tonta O sea Tengo el mapa Y no me entero Esto es la torre ¿Dónde está La dichosa base? Por Dios Wow Esperaos un minuto Un minuto Un minuto A ver Que me explota Que me explota Un momento Está aquí Es que para entrar Vale Dame un minuto Que mi retraso Hoy es intenso Me van a matar Tan duramente No te podéis imaginar Partido por la mitad Yo te robo Hola Vacío todo ¿Dónde está la base? No la veo Es que La entrada Por favor ¿Dónde está? La dichosa entrada Tío Tendría que poner un par de más Bueno Eso es una ventaja Y desventaja Sinceramente Porque conviene Poner más Ay Dios A ver Comerciar Estos son minas Estos son flechas Me interesa Comprarme las flechas ¿Dónde está la base? ¿Dónde está la base? Palos, lales Hola Hola A ver Yo quiero uno de estos ¿Esto? Nada ¿Este? Lo voy a comprar Tengo dinero Pigmentos Piel Pesas Alcohol Oxidantes Sí Chatarra Voy a comprar todo Espera Comerciar Y ya está Lo he recuperado Vale Una cosa más Es una tontería Pero Mejorar Ay No es aquí Ay Es que quiero vender Hola Quiero venderte Un par de armas Vender ¿No te puedo seleccionar Y venderlo todo A la vez? Pues no Ah Ah Y 27 Mira Este fuera 19 Fuera 20 Fuera Por Dios 18 ¿Qué me estás comentando? Fuera Y fuera No deberían Ni existir Vale Estoy preparada Para la abolición Ah ¿Tú qué haces aquí? Perra ¿Por qué estás aquí? Me estás vacilando ¿Verdad? Pero nadie Lo ha visto Así que acudí A los pacis Después de todo Prometieron Protegernos ¿Y? No quieren ayudar Evidentemente Eh Trata de Trata de entenderlo Querida mujer Tu hijo Es retrasado Tienen sus prioridades Su comandante Acaba de ser asesinado ¿Y qué? No pueden prescindir De un hombre Para ayudar A encontrar a mi hijo Si fuese alguien Si quieres Buscaré a tu hijo ¿Ayudarías A alguien del bazar? Pensé que trabajabas Para los pacificadores En realidad no Nuestros intereses Nunca dije eso Es que se están confundiendo ¿Cómo desapareció Scott? Se fue por la tarde Sin Moe Y nunca volvió Se fue de la noche A la mañana Aún más extraño Algunos hombres Vinieron esa tarde A buscarlo Madre mía Tu chico No es ningún angelito ¿Eh? Señora Scott está enamorado De la hija de Ruth Y a Ruth No le gusta Empezó a trazar A mi hijo Como basura Romeo y Julieta Bueno Romeo y Julieta Murieron No puede ser Está coladito Por ella Les debería estar En el bazar Iba a mirar Pero me encontré Contigo Esos hombres ¿Alguna idea De quiénes eran? Dijeron Que buscaban A alguien Sin biomarcador No podía ser Scott Por supuesto No son del bazar Eso seguro Y no son el tipo De gente Que queremos Por aquí Hablaré con Ruth Tú vete a casa Y vigila Mo Sí porque Será tan tonto De seguir al hermano No reces por mí Vigila a tu puto hijo No sé Estamos en un apocalisis Zombie El cual Pues salir así Pues Como que no Tío Es que me revienta Por dentro Estas tonterías Te lo juro Puedo Puedo incluso Entender el tema De Porque el chaval Pequeño lo explicó El tema del perro Porque no hay Comida suficiente Y era el cumpleaños De la madre Y querían Darle Un regalo Lo que tú quieras Lo que tú quieras Pero esto De todas maneras Querían cazar al perro Del mejor amigo Del hijo Así que Coño Es nuestro hombre Es nuestro hombre Ahora no pasará nada ¿Sabes? Simplemente era cruzar Y yo aquí Cagada Que miedito Es verdad Esta zona No es la que pase O me estoy volviendo Loca Si no se ve nada Yo iría corriendo Venga tío Dale Pero se acabó La herí Y no quise Empeorar las cosas Que noble eres Que noble Nadie es perfecto Perfecto Mierda ¿Qué ha sido eso? No ha sonado nada bien Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Claro que no iba a salir bien ¿Qué te pensabas? Reacción No tengo pigmentos Perfecto Cinemática ¿Qué coño ha sido eso? Nada bueno Seguro Esperamos Tenemos que seguir adelante Todos los ventiladores Se han apagado Y sin ellos No sobreviviremos Mucho tiempo Pero vuelve para atrás No estábamos tan lejos ¿Vapores químicos? ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho O incluso menos Debería de haber Un panel de ventilación En el túnel de servicio Ve allí Y trata de ponerlo en marcha Mientras veo ¿Qué se puede hacer Con esas subidas de tensión? Espero que sepas Tanto de electricidad Como de mujeres Sigue siendo un listillo A ver ¿Qué consigues con eso? Caray El panel de ventilación Está ahí No, evidentemente A ver O sea ¿Me tengo que meter por aquí? Oye Ah, vale Ah, pues mira Menos mal, ¿no? Si no estarían Un poco muertos Miércoles Yo no tengo nada de Tendría que ir rápido ¿No? Vale Es que hay un medicamento Para rebajar Lo que es El tema De los químicos Pero, tío ¿Cómo lo hago? ¿Aquí? Vale Espera Que creo que lo estoy Planteando mal Vale Sí Lo estoy planteando Fatal Vale Me he ido Más abajo ¿Soy tonta? ¿O qué pasa? Voy a morir Voy a morir Voy a morir Porque soy Tremendamente Estúpida ¿Aquí? Ah Vale Joder, tío Mátame Mátame Pues nada Uy, no sé Si volverá a empezar Qué mal Lo he llevado Tío Y aquí No se engancha No sé por qué Qué gracia Cómo sabían Que te ibas a caer Básicamente, ¿no? Dame un minuto Esto es una mierda Porque estoy gastando aquí Como si no hubiese un mañana Espera un momento A lo mejor soy idiota Vale Un minuto Es muy sencillo No tengo que hacer nada más No Pero soy Tengo un montón de setas Tengo un huevo de setas Ay, tío Pero si está esto aquí Oye Eres tonto ¿O qué pasa? Esto de coger No cogerse Bien, ¿no? Con lo que he saltado Creo que yo llego Directamente, ¿no? Básicamente Y ya está Alcohol Yo volvería para atrás Debería llevar Para abajo ¿Verdad? Claro que sí Donde hay más mierda Yo volvería para atrás Sinceramente O sea Es que esta gente Es tonta No sé si es buen momento Para mirar A lo mejor Lo debería hacer En otro momento Pero yo qué sé Menos mal que tienes Esta llave Lo digo en serio Dale, hermano Apagarlo todo Tenemos que apagar Una de las secciones Puedo conectarlo Directamente A los ventiladores ¿Por qué no me va a gustar? Tengo que descolectar Las luces Todas las luces Te has que moverte En la oscuridad Probemos ¿Estás seguro? Por supuesto Que no estoy seguro ¿Tenemos otra opción? Vale ¿A la de tres? Uno Dos Tres Vamos Corre hasta Hancock Tengo una linternita Estoy un poco tensa ¿Vale? Déjame en paz Vale Perfetto Coño Claro Ahora aparecerán zombies ¿No? Un minuto Coño Espera Que me muero Lo bueno es que ponía Corre hasta Hancock Y yo he hecho todo lo contrario Si te estás haciendo el vírico Esa broma Oye, chaval ¿Estás bien? Dime algo No he corrido nada O sea, ponía corre y Estoy bien Y me he puesto ahí Llamarme abuelo Mocoso Perfecto ¿Qué tal si la próxima vez Eres tú el que corre? Bueno, siempre he preferido Que me lo hagas todo Deberíamos seguir haciendo Lo que se nos da mejor Tú te encargas de correr Yo me ocupo de pensar ¿Qué hay de la corriente? ¿Se mantendrá encendida? No Creo que sí Si tuviera una semana de sobra Podría arreglarlo todo Con una mano en el culo Jacón ¿Se mantendrá o no? No Debería Vámonos con calma Para que los ventiladores Puedan sacar esa mierda De las otras partes del túnel Conozco bien este lugar La estación estaba fuera de servicio Mucho antes de que estallara la epidemia El aire está raro aquí dentro En los viejos tiempos Mis amigos y yo Veníamos aquí A pasar el rato Voy a curarme Lo último que falta Es que me muera Ni de coña Oye Ven a ver esto Yo Yo saldría Pero bueno Ahora se apagaran las luces Pasará algo Claro que es ¿Qué es eso? John Michael Novak ¿Qué? Un viejo amigo mío Grafitis ¿Qué dices? Pero mueveos hacia adelante No me hagas Es coña ¿verdad? Coño Es que Es que son idiotas Algo debe haber sido La mierda arriba Eso no ha sonado Nada bien De puta madre Dame la llave del S ahí Intentaré abrir las barreras Sé lo que hay que hacer No ¿Qué dices? No le de la llave ¿En serio? Yo no le daría la llave Voy a morir De un inf... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde te metes? No me dejes aquí Hijo de... Mierda Aquí tampoco funciona A ver, espera Tengo una idea más ¿Qué? Va a aparecer un zombie Por detrás Me voy a cagar Mierda Será mejor que se te ocurra Algo Rápido Es que va a aparecer Algo ¿Ves? ¿Dónde están? Ah, perfecto Toma Como han llegado aquí Vale Bra ¿Común? ¿En serio? Se olvida hasta que vuelva a Hacom Perfecto ¿Tengo que matarlos? ¿O simplemente ellos vendrán a mí? Tío Tío En vez de que haya tanto ruido Gracias Claro Venid a mí Hola ¿Qué dices? Me he caído ¡Hacom! ¡Cabrón! Vuelve Porfa Please No me dejes tirado La barra lo usaré para último Vale Hola Toma Tengo miedo Tengo mucha miedo Porque solo hay ruido ¿Te quieren poner en tensión En vez de a lo mejor Traerte a la peña? Por lo menos háblame ¡Hijoputa! ¡Uh! Solo son zombies normales Hasta que aparezca un tocho Y ahí sí que me voy a cagar Sí, yo Yo hubiese vuelto Alcanza la barrera Esto sí que los tengo que quitar Te ha quitado la... Eh... Talk ¿Qué ha pasado ahí arriba? ¡Qué dices! Es que son idiotas ¡Hakon fue a abrir las barreras! ¡Me pregunto por qué haría eso! ¡Espera un poco más! ¡Te sacaré en un segundo! ¡Date prisa! ¡Mi infección está creciendo! ¡Estoy a punto de convertirme! ¡Esto te será de ayuda! ¡Y te lo enseñan ahora! ¡En serio! Cuando ya lo sé ¡Gracias! ¡Uh! ¡Qué pesados, tío! ¡Basta! ¡Basta! Ahora, ahora Ya está ¡Oh! ¡Y dale! ¡Toma, perro! ¿Un otro ocho? Sí, es un otro ocho ¡Hala! ¡Venga! ¡Oye! ¡Qué guay, eh! Me ha dado el tocho Me ha dado el tocho Eh... Sin... Sin estar presente Perfecto Me parece algo maravilloso Está dentro del vagón Ya se habrá bugueado, tío Pues nada Podría hacer cóctel molotov La verdad Pero claro Ahora está dentro ¿Cómo lo saco, tío? Hola Eh, eh Ven aquí Toma, toma Ah, pues mira No tendrías ni que enfrentarte A ellos en general Vuelve con Anderson Vale, perfecto Ahora cuando termine con este ¡Toma! ¡Juegonazo! ¿Es una pena? El tema de que Me tenga que dejar Todo eso Pero bueno ¡Tolk! Pues la he atado Y el gilipollas Del Hakon Así que Pero por Dios ¿Qué hago con esto? ¡Me los meto! ¡Un pasillo técnico Corre a lo largo de las vías! ¿Quieres que vuele la pared? ¿Alguna idea mejor? Se nos está acabando el tiempo ¿Has visto a Hakon En algún sitio? ¿Qué va? Si ha pasado por el otro lado No eres el primero Ni el último Espera Anticina Todavía aguanto Ese todavía Terminará pronto Aprende rápido Bien Ahora vete Había aprendido Antes de que me lo dieses Imagínate ¡Sube! Ahora, 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 ahora Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Uno ¡Sí! No me pilláis Putos No me toques No veo Pejo Que esto es lo que corren Así que ¡Ja, ja, ja! ¡Abrir! ¡Ah! ¡Se ha caído! ¡Pero he vuelto! ¡Sí! Hakon Te pienso Rematar ¿Pero cómo se os ha escapado? ¿Veis, señores? Buscad y encontraréis Os lo dije Donde quiera que esté Ese imbécil de Hakon El gilipollas de Aiden No estará muy lejos ¿Qué le has hecho a Hakon? ¿Hakon? Nada, hombre Solo le di unos toques Y luego huyó Joder Normal Yo también huiría ¿Ladrón? ¡Ah! Estoy buscando Apártate de vista Estoy buscando a Hancock ¿Qué? Bueno, yo también Me largaría Se nota Ha respondido Esa Tengo tanto miedo Que creo que me he cagado En los gallumbos Que ganas de matarte ¿Para pasar el hecho De que te hayas tirado A mi hermana? ¿Qué te arrastraste Para besar el culo De esos soldados Y que robaste Nuestra agua potable Eh, 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 eh Yo no he tocado a nadie Eh Eh, eh, eh Eh, eh Una cosa Una cosa Yo no he tocado a nadie Dale, dale Toma 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 Claro que sí ¡Oh, pobrecito Mio! ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? Eh Ya no estás fuerte, eh Ya no eres tan fuerte Perro, eh Madre mía Qué ganas de matarte Qué ganas Ah, ya te he matado Ha sido hasta la muerte Me estás vacilando, juego ¿Cómo que esta ha sido la muerte? ¿Me estás vacilando? Eh Menos mal que me he dado cuenta Ay, pero Ay, sí Pues Iba a decir No tengo la llave Pues sí Tengo una mejora Fíjate si eres Si eres retrasado Pero retrasado mental Que tenía la oportunidad De haberme clavado un cuchillo Y no lo has hecho Porque eres tonto Y yo No me he tirado a nadie Así que no sé Lo que te ha estado contando Tu hermana Pero No, bueno Y así Ha sido La muerte más patética Que he visto en mi vida Mira que el Far Cry Tenía las muertes malas Pero tú Te has llevado la palma Me ahogo De la indignación ¡Coño! No sé qué iba a hacer Ah, sí Las habilidades Eh, ¿qué me pongo? Pues la vida Porque Perfecto Voy a coger un par de cosas Jope Te puedes mover Fíjate Si son Si son retrasados O sea Si manca la cosa Que podía haber movido por aquí Y haberles dado de todo Yo no culpa al Hankor Mientras vuelva Mierda Por eso se fue la electricidad Han volado el molino Pero si ya te lo ha dicho la pava Es que eres tonta Ah, por lo menos me va a ayudar Chiste Ja, ja, ja Los del bazar Vale, los del bazar Se han vuelto locos Pero se han vuelto Se han vuelto locos Por la otra ¿Eh? ¿No hay otra sala? Que pueda ir Han desaparecido ¡Guau! Ni siquiera le importa A la hermana Para hacerle un Funeral A ver Para allá ¿Nada? Para allá Mientras Hankor vuelva Yo le perdono La verdad Porque sinceramente Nosotros también O sea Cualquiera Hubiese huido ¿En qué punto estamos? Estamos aquí arriba Vale, vale Por eso hay tantas Hay tantos signos Vale, está aquí Ayuda Anderson No sé Claro Ahora ha habido Demasiado ruido Han salido No sé Háblame ¿Por qué? ¿Por qué te uniste A los patis? Tenía una hermana pequeña Olivia Un día desapareció Ella y una amiga Estaban ahí Y de pronto No podíamos encontrarlas Nunca encontramos Los cuerpos Ni nada Por aquel entonces Ella tenía siete años Yo catorce No podíamos escuchar Los rumores Acerca de que el SAI Estaba secuestrando niños Para sus experimentos Y de que el ejército Los cubría Así que en cuanto pude Me alisté en los pacificadores Porque odiaban al ejército Y al SAI Igual que yo Y ese es el motivo Vale, Hayden Escúchame Cada salida Tiene un suministro De energía de emergencia Busca los generadores De reserva Y date prisa No creo que me quede mucho Mejor no podemos salvarla Pero por lo menos Mi decisión ha sido esa Porque ha tenido Las narices de hacerlo Está petado, tío Bueno Vamos a ver Una par de cosas Toma Ahí, ahí Ja, ja, ja No puedo hacer Conté en Molotov ¿En serio? Oh, se empadaron Qué muerte más tonta Del del otro, tío Es que Qué rabia Quiero crear una Oh, he creado Diez Oh Voy a tirar Esta Pero si hay dos Vale Estrategia No quiero morir Toma, quemada Oh, hola Hola Qué raro Que vosotros Estéis aquí Qué raro Vosotros no Ah, puedes hacer Dos cosas a la vez Que se aseguran la zona O O Lo que es Voy aquí Aquí Toma Ja, ja, ja Arder Es que claro Tengo que entrar ahí Madre mía Toma Toma No sé No sé por qué subes de esta manera Cuando No sé Eh Tío, tengo uno más Vale Espera Ahí Terminarán muriéndose Tendría que matar por lo menos a uno tocho Que puedo hacer las dos cosas Espérate Ven aquí Hola, hola, hola Vale No lo estoy haciendo nada bien Quiero hacer la patada Y no puedo ¿Cómo era la patada? Ahora ¿Por qué me he cansado? Flipa No puedes Ah, perfecto A ver Pensaba que podía Y digo Ah, mira Ahora podré No se puede usar Hay enemigos cerca Vale Ahí Madre mía No puedo Porque hay enemigos cerca ¿Dónde hay enemigos cerca? Ahora, ahora Claro, porque tiene que saltar la cinemática Mirad 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 ¿Qué hace? No toquéis a mi amiga Eh Me encanta Porque han puesto Una música Súper triste No sé Como si fuese A morir Alguien ¿Qué hace? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Eh? ¿Perros? Perfecto Perfecto No ponían tiempo Así que me lo he tomado Con mucha tranquilidad Pero bueno No sé si era lo que tenía que hacer Vale Espera Joder Está sufriendo ¿Sabes? Vale El macho No ha muerto He fallado No sé por qué Siguen aquí Sinceramente O sea Estos zombies No deberían estar aquí Son súper agresivos Espera No Iba a morir ¿Eh? ¿Eh? No Anderson Lo siento Pero no podía No te daban tiempo Así que morir Iba a morir Y la música Ya lo daba Por hecho Voy a recoger Todo esto Pero no ha sido Pero no ha sido muy inteligente Por su parte Hacer eso La verdad Y por eso Por ejemplo Yo Si fuese Ellos Siempre llevaría Una barra De O más de una De De esta De ultravioleta Para cuando pase Esto ¿No me ves? Mira todo lo que he recogido ¿Eh? Pero bueno No la iba a dejar De esa manera Evidentemente Lo siento Tengo que encontrar A Hancock Dale No Lo siento Ella Se ha ido Aitor Me salvó la vida ¿Quién es el responsable? ¿Los monstruos del bazar? No Simplemente Sucedió Tenemos que recuperar el molino He enviado tropas al bazar Vamos a instaurar el orden Entre esos salvajes Me han dicho Que las explosiones Bloquearon el túnel Aiden Lo siento Lo de ir al centro Tendrá que esperar Ya No pasa nada Primero tengo que recuperar algo Buah Vale Pues sirve mucho El hacer esto ¿Eh? O sea El cogerlos con boys Eh Es que en ningún momento Él te quería dejar Pero ha aparecido El otro subnormal Y Ya salió Pardísima Eh A esto me refiero Con que deberían Darle un check Porque por ejemplo Esto Claro Ahora está ahí Y a menos que El otro O sea Ya he cogido todo Tío A veces el El de estos Se queda pillado No puedes usarlo Pero ya lo he pillado todo Esto es gasolina Pues nada Muy bien ¿No? O sea Quiero a ver ¿Podrías rematarlo? No sé Evidentemente Los Pazis han perdido El norte O sea Con diferencia Vale ¿Dónde tengo que ir ahora? Pues nada Nos fastidiamos Ya decía yo Que era demasiado bonito Volver aquí Eh Tengo que venir aquí Lo único que tenía que hacer Era atravesar el túnel Claro 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 No me acerco al bazar Ni loca ahora Tío Tío El Hola Estáis por la entrada Debería mataros Pero La decisión de una No tiene que afectar A todos Así que Pero es que han quitado La electricidad De los gilipollas O sea También les afecta a ellos No lo entiendo Toma Que mareo Cuando hace la voltereta Tengo que crear más Bueno No sé si puedo crear más Pero bueno Evidentemente Es que me hacía mucha gracia Pero yo decía Eh Tío La música Como que no Como que ya me está dando A entender Que va a ser triste Lo que Lo que Ha sido una mala suerte Que flipas Tío No una buena decisión Porque Sabiendo que había eso Los generadores Nunca te pierde unos Pero bueno Hola Eh Uh Que cosillas Toma Patadón Aquí Esto no se puede abrir Que raro De todas maneras Tampoco voy a Lo que es la visión Se queda pillada Eh Esa Esa expansión Visual Visual Se queda muy pillada Vale Antes de ese Antes Quedan 71 metros Eh Habilidades Que tengo una habilidad De parkour Ostras R1 Buah Pues no me No me No he pillado todavía Un cartel así Pero No sé Si servirá Para algo Uf Voy a coger este Solo para Pillarme este No Oh hermanita Como vas a morir Como tú Estúpido Hermano Este es el primer sitio Donde nos encontramos ¿No? La llave Ya es a mí No 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 Cálmate Déjame ver Déjame ver Te ayudaré Te ayudaré Muéstrame Relájate Salrás Adelante ¿Qué dices? La herida del Lazaro Así que mataste a Lucas ¿Qué dios? Me lo creo ¿Dónde está? ¡Ah! Ah, no La verdad es que no ¡No! Ayúdala, Jacón Lleva información La información es poder Encontraré ese francotirador primero ¿De verdad harías eso por mí? ¿Qué? Ojo por ojo Después de eso hemos terminado Por lo menos Yo quiero ese Estás demasiado Para nada preparado, ¿sabes? Me encanta Perfecto Perfecto Esos rayos vuelan lejos Rápido Busca algo para esconderte Dime algo que no sepa ya, Jacón Pero... ¿Me ve? ¿Me ve? O sea, ahora esa persona ¿Me ve? Si, por ejemplo Míralo, ¿no? Persigue al francotirador ¡Guau! Que será La hermana del otro O algo así Oye, que nos están disparando Vale, tengo que ir por abajo Por eso Sí, nos están Me están disparando No sé Coño Pues sí, me ve Vale Cuidado con los residuos químicos Tengo ojos, Jacón Tío La expansión funciona Coño ¡Uhú! Ha pasado, ¿eh? Correr Tuma Ah, he muerto Vale He muerto Ok, ok Es que lo he hecho fatal Vale, vale Es que tengo que ir por debajo ¡Yuhú! Cuidado con los residuos químicos Tengo ojos, Jacón Vale Quiero saber A cuánto me persigue O sea, si voy para allá O sea, si me pongo así Vale Casi me da Nadar no sabe Nadar sabe nadar, ¿no? Ahora que lo he pensado ¿Estás bien? Sí Estoy bien Astuto, cabrón Disparó a los tanques ¡Joder! Jacón, soy un blanco fácil Corre, chaval ¡Corre! Estoy pensando ¿Eh? Me ¡Ah, coño! ¡Si se está moviendo! ¡Ay! ¡No! No me hagas poquito No veo, Aiden Siguen los tejados ¡Corre! Espera, espera Claro, ahora Se irá moviendo A ver, yo creo que la hermana ¿Veis? Se va moviendo Ay, no me puedo mover Vale ¿Oye? ¿Eh? ¡No! Ay, no me puedo mover Ay, no me puedo mover Vale, vale Tranquilidad Es que quiero la caja ¿Veis que hay una caja? Vale Pero está por dentro Busca otra manera De subir Y está todo aquí pegado Pues ya sabes Dejado que muriese Y nada Y nada De esta conversación O sea, no tendría Ninguna de estas conversaciones Bueno, voy a centrar primero En pillar al Franco Y ya me arreglaré para Menos mal Espera, espera, espera ¿Quién eres? Y algo así Como una completa tonta ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Están todos los huevillos ¡Ah! Quiero una ballesta Quiero esa ballesta ¿Eh? ¡Ah! ¡Yo quiero eso! Pero bueno La dan Toda la... Ahí, ahí En el punto débil ¿En serio? Normalmente no lo acota Pero sé quién es ¿En serio? Cuidado con ella, Aiden Es una de las personas Más peligrosas que conocerás Entendido Ahora voy a ir al circuito central Cuidado con Walt, Aiden Han aparecido renegados Por todo el centro Y trabaja con ellos Está buscando la llave que tienes No pienso seguir tus consejos Aitor Aitor, ¿me recibes? Aiden, ¿qué se está cociendo? No tienes ni idea Barney y Sophie No mataron a Lucas Hacon lo hizo ¿Qué? ¿Cómo? Walt se lo ordenó Y con eso termina mi parte del trato Te toca Espera Aiden ¿Has visto a Walt? ¿Sabes dónde se esconde? No En la vieja fábrica de coches Pues nos vemos allí Walt es muy pero que muy peligroso Aiden Es un renegado Hay que cazarlo ¿Y qué pasa con el circuito central? El circuito central no se va a mover de ahí Walt sí Confía en mí Nos vemos en la fábrica Eso tiene razón Es que quiero conseguir la caja Aitor ¿Qué sabes de Walt? No mucho He oído que hace años Le echaron del S ahí Por hacer experimentos ilegales Ahora es la mano derecha del cartífero Lo hemos estado buscando Claro Hemos buscado a muchos de ellos Pero Tal vez algo cambió Igual subió de rango ¿Por qué quería a Lucas muerto? Eso será lo primero que le preguntaré Cuando demos con él Está dentro Ah, ah, míralo Tiene que haber alguna manera mejor de entrar ¿No? No tengo nada A ver Pero tengo armas a distancia Ah, es verdad Este Y manteniendo el L2 Tiene que haber una entrada Seguro Quiero esa caja En todo caso Puedo pausar Encontrar la entrada Y... Pues eso Es que quiero la caja ¡Cógete! ¿Dónde se ve escaleras aquí? Pues qué guay, ¿no? Ya me parecía a mí Que era demasiado bueno ¿Y por qué lo he dejado vivir? Pues... Podría haberse llevado la llave Y no lo ha hecho ¿En serio? Podría haber hecho muchas cosas Me podría haber vendido al Walsh Y no lo ha hecho Así que En todo caso Te están vendiendo Que el Walsh es el tipo más malo De todos los malos Así que Castigar a alguien Que te dice Oye, es que me iba a matar Si no... Si no le decía Nada Y yo pues... O si no... O si no lo mataba Y cosas así Y entonces ¿Te crees? O me tengo que creer Que el tío No sé Está en peligro, ¿no? Quiero decir Al fin y al cabo No es supervivencia No han sido tontos los... Un móvil Madre mía No han sido tontos los del bazar Por explotar Una electricidad Pues ya está Ojo por ojo Todo porque elegí Todo porque elegí a los otros Para que llevaran el agua Menos mal Porque si lo lle... Porque vamos Si lo ellos han llevado ellos Pues bien sería, ¿no? De todas maneras El Lucas lo iba a matar De todas maneras Así que ¿Qué más da? Yo estoy feliz Con mis decisiones ¿Hay una entrada? ¿En serio? Sí, ya lo sé Estoy intentando entrar Mujer ¿Ahí? ¿Por qué ahí? O sea, se puede subir ahí ¿Pero por qué? No he estado muy segura De esta decisión Pero bueno Vamos, para arriba Hay escaleras ¿Qué puede pasar? Mirad esa barra De esta mina Qué bonita es Sube, sube Aquí se podrá hacer algo ¿Eh? Porque ya te lo están poniendo ¿Puedes subir más arriba? No estoy entendiendo Esta decisión O sea No estoy entendiendo Por qué quiero subir arriba ¿No? Ah, es que está cerrado Ah, no Sí, sí, sí Está cerrado Vale, vale Cambia de alimentación En ciudad Lleva Neamiento en ciudad Lleva electricidad A la zona Y activa Una zona segura Amigo Vale Ok Vale, no lo puedo hacer No puedo entrar Porque necesita Desbloquearse Ok Uy, que me iba a matar No No, no, no Sigue bajando ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Quién te crees que eres? Ahí, ahí, ahí Todo el bug Muy bien Vale Pues nada Súper bien La verdad Estoy contenta De haber recuperado Sobre todo la llave No me iba a quedar ahí Eso tampoco Pero lo vamos a dejar Por aquí Súper bien Nada Empiezan a aparecer Más peña Bueno Otro No están las camas Y encima Ha desaparecido Una de las De la misión La misión de la señora Ha desaparecido Vale Oye, pues muy bien Están locos todos Pero me da igual Vale, pues espero Que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.